Ese antes ya no existe. Su mamá y yo nos estamos separando. Hola, pero en esta casa no hay nadie. Buenas noches. Buenas noches, cucaracha. Álvaro, no entiendo la razón... ¿Usted qué está haciendo en mi casa? ¿Qué te pones así? ¿Vino a secuestrar mis muebles o a secuestrar a Julia? Mira, creo que no es conveniente que es un espectáculo delante de los niños. No, cucaracha. A mis hijos no los van a hacer como excusa para portarse como un cobarde. ¡Venga para acá! ¡Mi papá va a matar a ese tipo! A su cucaracha le voy muy mal. ¡Mamá! ¿Usted qué es lo que está pensando? ¡Mamá! ¿Que yo soy un imbécil o qué? Es mejor que te tranquilices. ¿Pero cómo se le ocurrió embargarme el sueldo? Yo no lo embargué, lo hizo un juez de familia. Lo que pasa es que... Ay, no me venga con disculpas, cucaracha. Usted es el dueño de todos los jugadores de familia de este país. Usted le pasa plata a los jueces. Ten mucho cuidado. Las acusaciones que estás haciendo son muy graves y absolutamente gratuitas. El juez que está llevando este caso... Si ese juez no respira, si usted no le da la orden. ¿Y usted le ordenó que me dejara en la calle? Bueno, si no estás de acuerdo, puedes quejarte perfectamente de la procuraduría. La procuraduría es un antro de corrupción. El último procurador terminó en la cárcel por estar conectado con la mafia. Me parece que tienes una visión demasiado arbitraria de la justicia colombiana. Yo no comparto eso. Sí, en realidad la justicia en este país no existe. Y de eso se aprovechan cucarachas como usted. Si insistes en faltarme al respeto, vamos a tener un problema muy grave, Álvaro. ¿Ah, sí? ¿Y qué me va a hacer? Si me vuelves a tocar, te garantizo que te pongo un denuncio. Pues denúncime. ¡Álvaro! ¡Eres un salvaje, por Dios! Lo que me faltaba es que vinieras a defender a esta cucaracha. Yo nunca pensé que pudieras llegar hasta este extremo. Te convertiste en un ampón. ¡Mira cómo dejaste al pobre Armando! ¡La policía, la policía!